La misión socialista Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la campaña del sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presentan Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García La verruga peruana Durante la campaña del sur, fueron muchas las enfermedades que sufrieron los hombres en los batallones que marchaban por los territorios, especialmente porque no estaban adaptados a diferentes ambientes, en momentos en los cuales se desembarcaba, siempre existían epidemias Era el enemigo silencioso que causaba tantos peligros y muertes, principalmente en los territorios cercanos al mar, en esos lugares donde había humedad, donde había materia orgánica en descomposición, cerca de los manglares o de los ríos Los hombres enfermaban de lo que se conocía como la fiebre malignas o las tercianas, famosas tercianas que mataban mucha gente, convirtiéndose en un enemigo silencioso para los ejércitos Otra afección agresiva por motivos que metía mucho miedo entre los soldados se llamó la verruga peruana Esta fue una enfermedad que se presentaba en territorios montañosos, principalmente se creía que era transmitida por el contacto con las aguas contaminadas de las montañas en cierto nivel Y que causaba enormes problemas, primero era el motivo de fiebre, palidez, pérdida de la voluntad, después venían una serie de erupciones en las piernas Y que esto se convertía en nódulos dolorosos, grandes que causaban muchas molestias en las tropas que transitaban por esos territorios de las montañas Dice en sus memorias Manuel Antonio López, ayudante del Estado Mayor Libertador de la campaña del Perú Que desde Pativilca la tropa se puso en marcha atravesando la cordillera, superando el inconveniente de no tomar agua ni mojarse en las quebradas o arroyos de las montañas para evitar el contagio de la verruga Es por esta razón que en una de las cartas de entonces el libertador le ordena al coronel Luis Urdaneta Que los hombres marchando por las montañas del Perú no consuman agua cruda de las quebradas ni se bañen en las quebradas Que no se pongan en contacto con el agua porque si no, de lo contrario, se estaban en la posibilidad de contraer la verruga Por el agua contaminada que causaba verdaderos problemas En esa recomendación también dice Bolívar que es necesario que se le agregue al agua de las cantimploras de cada soldado Que se le agregue aguardiente para purificarla y matar los supuestos bacterias o animales que le causaban la enfermedad de la verruga peruana Una versión real es la narración del coronel Francisco Burdet O'Connor que cuenta Al pasar un arroyo, mi caballo salpicó agua en la pierna derecha Produciéndome la verruga que me hizo sentir decaído y muy triste durante varias semanas Dice que los nódulos eran dolorosos en su crecimiento hasta romperselos cuando dominaba un caballo desbocado Y agrega el coronel irlandés que se le llenó la bota de una sangre muy negra Fui atendido por el doctor Blair, cirujano del batallón rifles Quien me recetó y me dijo que era necesario permanecer en la cama Y me administró polvos de dover con lo que mejoré rápidamente La verruga peruana diezmó las tropas de Francisco Pizarro en 1531 Durante mucho tiempo se pensó que era el agua de las quebradas El contacto con el agua quien causaba la enfermedad Por supuesto, en el avance de la ciencia y el conocimiento Se sabe que la enfermedad es transmitida por un mosquito Al que llaman titira allá en las montañas peruanas Y que es causada por una bacteria que se conoce con el nombre de Bartonelas basiliformis Y que es el agente etiológico que causa la enfermedad Vale la pena conocer algunos detalles interesantes sobre la enfermedad Conocida también como fiebre de Oroya, la misma verruga En una población del Perú, entre Junín y Jauja Por donde transitaron los batallones del ejército peruano Y del ejército libertador En aquel lugar surgió entonces una terrible epidemia en el año 1875 Que aniquiló a los trabajadores que construían el ferrocarril peruano Entonces, un estudiante de medicina llamado Daniel Carrión Entregado en cuerpo y alma a la investigación de esa enfermedad Se sometió a una inoculación de la secreción tomada de la verruga De una mujer que padecía la enfermedad El joven estudiante mártir en la investigación de la enfermedad Murió el 5 de octubre de 1885 Y ese día, 5 de octubre, se considera Que es el día de la medicina peruana En honor al estudiante mártir Caminos del Sur Con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García Fue presentado por la misión socialista Nueva Frontera de Paz y TVFAN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!